La Tóxica Corazón Solitario La señorita Vanessa Hoy recuerdo aquel día en que me decían Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese amor es malo y tan indigrato Oye, mi buen amigo, ¿te me crees? Yo me maté con ella, no hice caso Cuando una noche veía que ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y combinaba diciendo Me ha dejado, ¿por qué? Me ha dejado, ¿por qué? Porque ella se fue Hoy recuerdo aquel día en que me decían Nunca te enamoré de esa mujer Porque ese amor es malo y tan indigrato Oye, mi buen amigo, ¿te me crees? Y yo me marché con ella, no hice caso Cuando una noche veía que ella se fue Y me quedé solitario Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado, ¿por qué? Me ha dejado, ¿por qué? Porque ella se fue Y me queda, no hice caso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Abajo 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 Tu conciencia Sobra bien Con plana corazón Día María Día El Salvador Feliz cumpleaños Mariluz 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 Eso Buena la válgala Mariluz No sé si me engañas o no sé Pero te juro que lo siento De tu mirada, de tus ojos veo yo Mentira Del tu corazón La sedia que me hirve por la sangre A que perfume su mensaje de traición De otro amor Por amarme tanto de la risa y llanto En tu conciencia de juicio Derecho todo esto Yo no puedo soportar la angustia Que me cansa tu amor Por amarme tanto de la risa y llanto Por amarme tanto de la risa y llanto Más emoción ¡Ay se me sale! 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 Me equivoqué Me equivoqué al dar Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires La ruta Moriluz Moriluz Reine Feliz cumpleaños Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Y yo no sé Salutar este amor Y yo de ti Sólo recibí Un gran honor A cambio de mi amor Me equivoqué Y yo no sé Si yo volveré a enamorarme de quien nos enamora Y yo no sé si yo volveré a enamorarme de quien nos enamora Mi equivocación tiene una lección, ahora tú lloras toda vez que tú se llora Mi equivocación tiene una lección, ahora tú lloras toda vez que tú se llora San Gabriel, José Gálvez, Píez Salvador, San Gabriel, La 96, Romerio, Romerio Justicieras, Zucitar, Mery, de los ricos, Daya El Saburre Romerio y Reine, La 96, para chicos barcos Feliz cumpleaños Mariluz Reine, como chingariño para ti Durante el 6 y 2